En el momento en que fue, en el acontecimiento, en qué momento pasó, nosotros por medio de un programa que se llama 390, verificamos los movimientos, yo voy a un cartero y me tiro mil pesos, me subo a mi coche y se me cae la cartera y se me da cuenta hasta que se termine, hago el reporte de la cuenta, pero esos tres días antes ya la pasaron. Gracias.